Dios mío, qué guapa. Ay, ¿qué está? Ay, doctora, estoy muy triste. Hola, ¿qué tal? Doctora, tengo un problema muy grande. A ver, mi amor, ¿cuál es tu problema, corazón? Doctora, lo que pasa es que yo sufro de buelofobia. ¿Qué? ¿De buelofobia? Eso no se llama buelofobia, se llama acrofobia, hija. Ay, ay, disculpa, es que me da mucho miedo subirme a un avión. Ah, te da miedo subirte al avión, corazón, cuéntame, ¿qué más? Tengo miedo a estar en las alturas, subir. Subir, pero me han dicho que a ti te gusta estar subida.